Tienes que saber que el cambio climático tiene que ver con todo. La crisis tiene que ver con la sociedad, con la economía, con la educación, con la cultura, con todo. ¿Qué harías tú frente a esto? ¿Qué harías tú como solución frente a este enorme desafío que involucra a todas las disciplinas? Te esperamos en la Cámara de Comercio del Salitre el 28 de octubre para que nos des tu solución y con ello contribuyas a la construcción colectiva de este pensamiento de los jóvenes globalmente.